Hola, llévame. No, no, no. ¿Cuál es la canción? Ah, ¿Dónde están los ojos negros? Mira, qué lindo es ese. Está imaginando ya lo dejo. No, no, mi hijo. Keep America, pero no. Oye, yo me estaba fijando cuando fuimos allí a la marroquia. Tiene muchísimas... Testigo de Jehová. Sí. Tiene muchísima decoración, muchísima landscape. Pero parte del landscape que tiene allí en Itanor está demasiado frondoso. Y tú lo ves, la entrada.